Hoy vengo a hablar con ustedes sobre el fin de la edad de siempre lo hicimos así. Así que mi nombre es Anny Peralta y bienvenidas. Bien, no sé si anteriormente ustedes han escuchado esas palabras. Es que siempre lo hemos hecho así. Siempre se han hecho las cosas de esta manera. Quizás por algunos compañeros, colegas, o quizás nosotras mismas en alguna situación y decimos, ¿por qué hay que cambiar esto? Es que siempre se ha hecho de esta manera. Entonces, si la hemos escuchado, pues no es novedad. Es porque quizás hemos caído en lo que es la trampa del éxito. ¿Y qué es la trampa del éxito? Si lo han escuchado alguna vez, es bueno, nos genera esa confianza, el éxito momentáneo que tenemos, de que las cosas han funcionado, que por eso hemos llegado a cierto nivel. Y bueno, si ha funcionado hasta ese momento, significa que lo estoy haciendo muy bien, ¿correcto? Entonces nos confiamos y caemos en esta trampa. Y vamos a ver el siguiente ejemplo en la pantalla de la primera regla del programador. Nosotros que trabajamos en tecnología, quizás la hemos escuchado, y es que si funciona, no lo toques. No sé si lo han escuchado por ahí. Y vamos a ver entonces ese tubo que estamos viendo en pantalla. ¿Funciona? ¿Qué piensan ustedes? Quizás sí, funciona porque el agua corre por donde debe de correr. ¿Significa eso que es correcto? ¿Que está bien implementado? ¿Que está bien conectado este tubo? ¿Creen ustedes que una empresa que aplica metodologías modernas de desarrollo, el ágil, el ajay, va a permitir que el agua se desborde y se enlode todo, para entonces darse cuenta de que quizás, aunque el agua corría por donde debería correr en ese momento, ¿significa que las cosas estaban bien? ¿Verdad que no? No, jamás. Una empresa que se preocuparía por un desarrollo moderno permitiría esta situación. Entonces, no significa necesariamente que cuando las cosas funcionan, pues, están en su mejor, ¿verdad? En su mejor implementación. Y creo que se tuvo en esta imagen el ejemplo perfecto para esto. No necesariamente. Entonces, ¿de qué les vengo a hablar en la tarde de hoy? Hoy les vengo a hablar sobre lo que es la gestión del cambio. Sí, gestión del cambio. ¿Y por qué? Vamos a darnos un poquito de contexto de por qué la gestión del cambio. Porque estamos en medio de una revolución de lo que es el software libre. Es una explosión total. O sea, cada día hay una nueva tecnología, hay una nueva actualización. Y eso es constante. O sea, no nos podemos ni bien acostumbrar a una forma de trabajar, de operar, cuando ya sale otra novedad. Y tenemos que estar constantemente transformándonos. La forma en que trabajamos, que colaboramos. Y no solamente en la parte laboral, sino también social, cultural. Estos cambios se dan constantemente. Y estos cambios no se van a detener. Van a seguir pasando. Y por eso vengo a introducirles a ustedes ese tema de gestión del cambio. ¿Por qué? Porque gestionar el cambio es mitigar el impacto a movernos. Y nos vamos a mover constantemente de ahora en adelante. Y eso no va a detenerse. Y también es administrar la resistencia natural que tenemos a estos cambios. Entonces, sí tenemos que conocer lo que es gestión del cambio y aprovecharlo. Ahora bien, ¿dónde está la clave de esta gestión? ¿Dónde está el poder de la transformación? Y para eso, en el día de hoy, pues, yo les voy a mostrar el siguiente estudio que habla precisamente sobre el poder de la transformación. Y les voy a mostrar dos datos. Este estudio se realizó en el 2020 por la firma Mackenzie. Y es que más del 70% de los líderes empresariales encuestados considera que la transformación digital es una prioridad estratégica. Más del 70% de los líderes. OK. Tengamos este número pendiente porque, entonces, el estudio reveló que solo el 14% de los empleados encuestados, entonces, cree que su organización está preparada para transformación digital. No sé si piensan lo mismo que yo, pero este estudio es muy revelador en cuanto a qué diferencia tan grande hay entre lo que piensan los líderes en cuanto a transformación digital, mientras la diferencia con los colaboradores. Es muy grande, ¿verdad? Los números, 70 versus un 14. Eso destaca la importancia, entonces, de implementar lo que es la gestión del cambio, la necesidad que hay. ¿Por qué? Porque este estudio, ¿cómo se llama? El poder de la transformación está en las personas. Esa es la clave para que un proyecto de implementación de un software nuevo, para que la transformación digital llegue a nuestras empresas, está en las personas. O sea, que no es el software que va a ser una llave mágica, que va a cambiar todo, porque puede ser la mejor solución, pero si las personas no están de acuerdo, el proyecto es un fracaso. Entonces, el poder está en las personas. Tomando eso en cuenta, entonces, vamos a hacer una dinámica bien chula. Yo necesito, por favor, que me escaneen este código QR. Yo los voy a llevar a un jueguito de verdadero y falso. Yo les voy a presentar aquí. Necesito que se... Vamos a hacer un muestreo, a ver sus ideas de gestión del cambio. Se van conectando. Voy a presentar. Estoy viendo a ver quiénes están uniendo para presentar. Y vamos a hacer cuatro preguntitas bien rápidas. Si se unen y vamos a ver qué piensan ustedes acerca de la gestión del cambio. ¿Me puedes? Perdón, Solén. Y si quieres, puedes compartirme el link directo y lo pongo para todos. Ok, perfecto. Me comparto. Está en la pantalla. Ok, ya vi que Sonia se unió, Saúl, Diana. Ok. Lo voy a compartir. Es ASLIDE DW4. Ok, lo voy a minimizar para que puedan escanear el código. Ok, vamos a iniciar. Ya creo que tenemos suficiente código para iniciar el cuestionario. Iniciamos. Y vamos a hacer cuatro preguntitas. La primera es, ¿el origen del cambio son los problemas internos en la organización en sus celulares? Por favor, díganme si creen que es verdadero o falso. Mientras más rápido contesten, más puntos tienen. Se acabó el tiempo. Ok. Tres respondieron verdadero y uno falso. Y la respuesta es falsa. El origen del cambio no necesariamente son problemas en la organización. En ciertas ocasiones, el cambio puede originarse porque son causas externas que impulsan este cambio y obligan a la organización, entonces, a cambiar. O también puede ser que queremos ser más competitivos y adaptar a estas nuevas tecnologías y hay un cambio. Entonces, no necesariamente son problemas. Vamos con la siguiente preguntita. Si siguen conectados. Y la pregunta es, ¿el cambio solo afecta a los colaboradores, no las jefas, a todas? Esto es una afirmación. ¿Será verdadera o falsa? Vamos ya votando y vamos a ver qué piensan ustedes. ¿Qué piensan ustedes? Ok. Todos respondieron que es falso. Y es correcto. Es falso. El cambio no solamente afecta a los colaboradores, también afecta a las jefas. Incluso, es imprescindible que la más alta gerencia en una organización, pues, esté apoyando estos cambios para que se puedan dar. Porque sin el respaldo adecuado, pues, esos cambios no se van a dar adecuadamente. Si digo que todos los colaboradores están listos para estos cambios, pero la gerencia no. Entonces, muy bien. Vamos con la siguiente preguntita. Y es, ¿la resistencia al cambio es una afirmación? Es siempre negativa. ¿Qué opinan? Es siempre negativo resistirse. Tienen 12 segundos para responder. Ok. Ya veo que están votando. Entonces, revelamos. Ok. Alguien dijo que es verdad. Y seis dicen que es falso. Bueno, ahí se configura un marco de las respuestas que realmente es falso. ¿Por qué? Porque no todas las resistencias son negativas. Existen dos tipos de resistencia. La resistencia positiva y la negativa. La negativa es aquella que nos resistimos porque naturalmente hay un cambio. Y como duele, porque ya me voy a salir de mi zona de confort. Porque entonces, bueno, ya, no quiero ningún cambio. Y me resisto y punto. En cambio, hay otro tipo de resistencia, la positiva, que es aquella que cuando hay dudas serias sobre ciertos procesos, las personas se resisten. Pero es porque no se les ha solventado, no se les ha comunicado o capacitado adecuadamente para que esta persona esté a favor del cambio. Una vez tú logras que estas personas se capaciten, se les informe sobre este cambio, esas personas se van a poner a favor. Entonces, es una resistencia que se puede considerar positiva. ¿Por qué? Porque tienen dudas razonables. Así que lo que comentaron que es falsa es correcto. La resistencia no siempre es negativa. Y una última preguntita, o afirma, se llama. Y es, ¿todas las personas se van a adaptar con facilidad? Creo que eso es un bonus porque vamos a ver cómo quiera que, por favor, participen. El tiempo se acabó y eso sí es correcto. Es falso y creo que cae de la mata que es falso porque precisamente para eso es que está la gestión del cambio. Porque no todo el mundo es como nosotros. No todo el mundo se va a adaptar. Y ganó Sonia. Felicidades. Sonia acertó con sus puntuaciones porque fue rápida y respondió más adecuadamente sobre la pregunta. Así que, bien, ya quería hacer esta breve encuestita con una razón. Si se fijaron, las cuatro afirmaciones y preguntas eran erróneas. Y algunos de ustedes contestaron en algunas que eran verdaderas. ¿Y por qué quizás algunos contestaron que eran afirmaciones verdaderas sobre las resistencias, sobre el origen del cambio? Porque quizás hemos sido condicionados por nuestras experiencias en el pasado. Porque hemos estado con compañeros que nos han influenciado y nos han hecho creer estas ideas. Pero vamos a ir desmontándolas en esta charla. Así que continuemos. Bien. La pregunta que les voy a plantear ahora es ¿por qué implementar un software requiere gestionar el cambio? ¿Qué tiene que ver eso? Quizás se pregunten ustedes. Y es que si algo podemos tener por seguro es que la tecnología constantemente va a cambiar y sigue cambiando. Y nosotros quizás que trabajamos con ella, tenemos esa curiosidad nata y nos gusta y la vivimos. Pero no todo el mundo es como nosotros. Y hay personas que sí les gusta sentir esa estabilidad, esa certeza. Y cuando hay una nueva implementación o un nuevo cambio, pues tienden a presentar esta postura. No quiero. Se plantan y definitivamente no quieren ningún cambio. ¿Y qué hacemos entonces? Y importa eso. Que una persona se plante y diga que no quiero. Sí, importa, importa porque una sola persona que no esté de acuerdo en una organización puede hacerte un ruido en un pasillo. Puede generarte un impacto negativo en esta nueva tecnología o en la transformación digital que estamos buscando. Entonces queremos mitigarlo. ¿Y cómo lo hacemos? El primer paso para esto es entender qué razones, causas hay. Y vamos a ver, esto se ha estudiado, como les dije. Y los resultados son, estudio que se hicieron en el 2017-2019 que se encuestaron a personas que estuvieron dentro de este proceso. Y es que el 55% de las personas les preocupa que la automatización y otras innovaciones les quiten su trabajo. Esa es una de las razones. La siguiente es que el 60% piensa que pocas personas tendrán un trabajo a largo plazo y estable en el futuro. Y también que un 30% de los trabajos están en altos riesgos de ser desplazados por la automatización para el 2030. Importante tomar en cuenta que esto se hizo entre 2017 y 2019, que todavía no había explotado tanto lo que es la inteligencia artificial. Si hacemos una encuesta hoy, más reciente, probablemente quizás hasta el número 20. Es decir, que vamos a toparnos con personas que le asustan estas automatizaciones y dicen, no, eso no me beneficia. Y tienden entonces a resistirse como una forma de protegerse. Ya entendemos las causas. Ahora, ¿qué podemos hacer? Quizás tú que me escuchas el día de hoy piensas, bueno, lo que pasa es que está bien, vamos a cambiar. Pero es que yo no tengo esa posición, Solendi. Yo lo que soy una CUA, yo soy analista, yo soy soporte. O quizás si tengas el puesto y seas Project Manager, o sea Tech Lead o gerente de radio. Pero la pregunta es, ¿es posible influir positivamente en el cambio desde cualquier posición? Es decir, ¿se puede? Ya sabemos que hay necesidad de hacerlo, porque ya vimos los estudios, vimos que hasta nosotros mismos podemos tener ideas erróneas. Entonces, lo puedo hacer. Vamos a hacer esta pequeña observación. Tenemos esta imagen y vamos a ir destacando personas. La primera, este señor, sería el líder del cambio. Él es, yo creo que sí, ¿verdad? Porque él está en el centro, mira qué confianza, qué postura. Yo creo que esa es la persona que va a influir sobre el cambio. O será esta joven que está en la esquina, que está muy tímida, mira, en la foto, ella ni sale bien. No creo que sea la líder del cambio. ¿Qué creen ustedes? O esta persona, no, esa gente está escuchando ahí, ellos se dejan influenciar. O será esta joven que está aquí, bien atenta, dispuesta a tomar apuntes. No, pero es que su actitud no la veo como líder. O sea, miren, la respuesta es que todos podemos ser líderes del cambio. Todos podemos influir, sí. Todos podemos, desde cualquier posición, poner nuestro elemento de arena, influir positivamente, ayudar a otros a que desde nuestra área de trabajo, pues, se puedan adoptar una nueva tecnología. Y, ok, podemos. ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo lo hacemos? Hoy les voy a presentar los dos modelos teóricos más utilizados y recomendados para lo que es la gestión del cambio. Si ustedes lo googlean, lo van a encontrar y les animo a obtener más información. Y son el ADCAD y el COTER. El ADCAD es mucho más enfocado al cambio de los hábitos de las personas y ayudar mucho a superar este modelo, el duelo al cambio. Así mismo, como lo escuchan, el duelo, porque cambiar duele. Y el COTER, entonces, tiene ocho pasos que son estratégicos para lo que es el ciclo de vida, lo que implica cambiar cualquier cosa que deseamos. En este caso, enfocado, obviamente, en tecnología, sea que estemos implementando o estemos dentro de un equipo que no adopta nuevas prácticas. Combinados, como lo pueden ver en esta tabla, en esta imagen, pues, lo podemos resumir a cuatro acciones claves, que serían el primero, diseñar una estrategia, combinado con apelar a la conciencia de las personas. ¿Cómo hacemos esto? Creando un sentido de urgencia. Es decir, es que si no cambiamos, vamos a fracasar. Podemos utilizar ejemplos para apelar a la conciencia. Imágenes que destaquen, que las personas que estén con nosotros, escuchando, digan, es verdad. Ejemplos palpables, como empresas como, que han fracasado con Kodak, que mira, que tuvieron éxito en su momento, pero con la tecnología se quedaron atrás. Entonces, Blue Buster, porque ya está en Netflix y mira como en Instagram. Entonces, esa forma de apelar a la conciencia de las personas, pues, ayuda muchísimo. El siguiente paso sería motivar y para eso vamos a apelar a los deseos de la persona. Como tenemos que ayudar a que nuestros usuarios involucrados, todos los que estén involucrados en este proceso, se vean beneficiados de este cambio, que ellos puedan palpar y verse en el futuro beneficiados. Después, el tercer paso, acción clave es entrenar. Y, por último, reconocer y reforzar. Porque yo puedo estar muy motivada, pero si no sé cómo hacerlo, pues, no voy a cambiar. Igual, tenemos que reconocer a quienes sí han hecho cambios, que se sepa, que lo estamos viendo, y reforzar que quizás en algunas ocasiones implique reentrenar. Entonces, ya ustedes saben, de esa manera es que podemos ayudar a las personas a obtener el cambio. Resultados. Si los hay, vale la pena, porque un 40% aumenta la satisfacción de los usuarios. ¿De dónde saqué esta información? Esto salió de Forrester Consulting ahora en el 2021, recientemente, y se evaluó empresas que estuvieran implementando IRP que adoptaran estos modelos de gestión del cambio. Entonces, sí vale la pena. Porque 40% de usuarios son mucho más contentos y un 30% de reducción en costos de soporte. Es decir, que vale la pena. Así que la próxima vez que yo esté en una reunión, que tú estás en una reunión, en algún proyecto, o que se vaya a adoptar alguna nueva tecnología, y veas la planificación, en una kick-off quizás, y no veas por ningún lado gestión del cambio, anímate y sé a esa persona que aporte. Y diga, ¿sabes qué? Falta en la estrategia de esta implementación gestionar el cambio. Para que veas, entonces, puedas disfrutar de estos resultados. Ahora bien, hasta este momento todo muy chulo, pero eso nos implica. Me implica a mí y a ti que me estás escuchando. Sí, si tomaste la decisión de implementar el cambio, debes tomar en cuenta que también tú vas a ser parte de ese cambio. Y tenemos que recordar las palabras de Mahamagandhi, que es ser el cambio que quieres ver en el mundo. Es decir, que nos va a tocar a nosotros también pasar por esa etapa, por ese duelo. ¿Y qué implica eso? Implica adoptar una actitud como exploradores. Tenemos que ser curiosos. Tenemos que estar abiertas a nuevas ideas y a nuevos horizontes. Eso nos va a costar muchísima preparación constante, colaboración, adaptación, paciencia y perseverancia. En un mundo lleno de inmediatez, que las cosas son para ayer, nos va a requerir de nosotros. ¿Y cómo logramos eso? Desarrollando habilidades suaves, soft skills, que nos van a ayudar. Muchísima comunicación efectiva con todo el mundo. O sea, en un tipo de proyecto, de transformación digital, de implementación, vamos a tener que hablar con todos. Desde la persona que tú menos crees, que tienes que hablar con esa persona, sentarte, entrenarla, escucharla, hasta la más alta gerencia. Muchísima empatía, porque hay personas que le va a costar más que a otras. Pensamiento crítico fuera de la caja. Y mucha creatividad para llegar a esas soluciones win-win que ganan y ganan en ambas partes. Ahora, unos tips rápidos para ir cerrando, es que tenemos que asegurar el apoyo de la gerencia, reunir el equipo del cambio, establecer un plan y parámetros para seguimientos e identificar hábitos creados. Entonces, hasta este punto, ¿qué lecciones y aprendizajes tenemos? Les quiero dejar las siguientes. Yo que he estado, que estoy actualmente en medio de un proceso de implementación en una empresa que ha tenido más de 30 años con procesos ya súper, que todo el mundo conoce. O sea, cambiar cuesta y te vas a topar con personas, me ha tocado, que me dicen, mira, es que la verdad es que ideas maravillosas han ido y venido, pero se van y yo permanezco aquí. Y esa actitud que inicialmente se me presentó al inicio del proyecto, pues ha ido evolucionando y ha cambiado. Pero eso ha llevado a un proceso y esos modelos me han ayudado muchísimo para lograr estos resultados. Así que les quiero dejar lo siguiente. Es que si ustedes tuvieran una balita mágica, chicas, que le dieran el poder de resolver cualquier cosa, digamos que tuvieran un poder de cambiar algo en una transformación digital, para lograrlo. Por favor, piensen en qué es importante para tu equipo, para tus líderes, para ti y ejecútenlo, porque ustedes pueden. Así que vamos a implementar cambios, vamos a dar esas ideas y no nos quedemos en que las cosas siempre se han hecho así.